¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya les está gustando más que lo normal El neoliberalismo va pidiendo más Pero todos juntos vamos a pararlo Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito Bueno, no creíste y le diste tu voto Y con este ajuste hace un año me brotó Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito Es soberanía que se pone en juego Y si no lo vemos es que estamos ciegos ¡Sube, sube, 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 sube! Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes Que no se dé cuenta nunca Y que nunca se levante ¡Levante, levante! Los que quieran estudiar que vayan a otro lado Porque aquí no hace falta Un pueblo bien educado No te metas con los científicos Que somos bien pacíficos Pensamos en el prójimo Estoy dando y cuidándolo Pero si tú quieres provocarlo Te hace ¡Bom, bom! Si vas a joder con su trabajo Te hace ¡Bom, bom! Ya sabemos cómo te manejas con mentiras Nadie, nadie, nadie Ya no creemos lo que digas Hasta aquí llegaste Aquí termina tu pasaje Aquí no habrá justo Ni suave, ni salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Quieren desarmarnos poquito a poquito No tienen razones Ni tienen criterio No van a dejarnos sin el ministerio Pasito, pasito, pasito Suave, suavecito Pretenden hacernos cerebros dormidos Que no se den cuenta Que hacen negocios Y que la mentira es un sacerdocio Despacito Para que tú quieres el conocimiento Déjate de tesis y de experimentos Es mucho mejor el entretenimiento Despacito Despacito A nadie le importa de tu doctorado Los años de estudio son años grantados Vete pa' tu casa y a lavar los platos ¡Los platos, los platos! Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes Que no se hagan preguntas Y que sean solo votantes ¡Los votantes, votantes! Los que quieran estudiar Que vayan a otro lado Porque aquí no hace falta Un pueblo bien educado Despacito Ciencia es un derecho Se oye despacito Pero va creciendo Y yo lo repito Ciencia soberana Como un solo grito Pasito a pasito Suave, suavecito Quieren desarmarnos Poquito a poquito No tienen razones Ni tienen criterio No van a dejarnos sin el ministerio Pasito a pasito Suave, suavecito Pretenden hacernos cerebros dormidos Que no se den cuenta Que hacen negocios Y que la mentira es su sacerdocio Pasito a pasito Suave, suavecito Vienen desarmando Poquito a poquito ¡Ejey! 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 Pasito a pasito Suave, suavecito Lo único que quieren Es hacer negocios Ser negocios ¡Ejey! 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 Gracias.